de verdad porque sea lo que sea te mantienes ahí real hasta las tetas pregunta el hombre anda armado hasta las tetas y cuáles son tus giras millonarias cuáles ahí está el chole y el cocotau hasta aquí ya está enredándola en jiménez vean y búsquedas que están todas por el piso nadie jiménez va para allá está vacío no han vendido nada aquí en pr cabrón hay que ser humilde mamá bicho te diré que la gente va a pagarte a ti cabrón para poder como tú los gastas en puteros los chavos cabrón aquí hay gente que todavía no tiene ni luz cabrón aquí los chavos son trabajados y sudados huele bicho te bajaron del ritmo y te bote con jennifer lópez por pendejo y a quien montaron ya son santa ahora está friquendo friquendo por qué porque no quieres que no vaya a darme el videíto tuyo con el pato pero tú sabes que maricón yo respeto a la familia respeto todo el mundo respeto a tus hijos yo nunca subiría una cosa así pero eres pato que no vaya a dar el videíto muchacho porque yo no voy a subir eso no soy así no soy así como quiera tengo yo respeto a lo que tú no eres que tú eres un bugarrón te gusta grabarte los hombres vestidos mujer cabrón oye y te deseo que tu familia tengan muchas bendiciones tu mamá que dios te la bendiga mucho tu papá que es gamen que es un tipo de respeto de la presidenta de la sony también que yo lo bendiga mucho es tremenda persona mi hombría no me deje de deseo que dios te bendiga mucho que dios te dé mucha sabiduría que dios te dé mucho entendimiento que usted de humildad que dios te dé mucha humildad y que te dé mucha fuerza para no sentir pena cuando te martillo cabrón te reto a que no coges y mandas por lo menos 40 mil pesos mañana por una fundación sin fines de lucro para una escuela de puerto rico si tú lo haces yo mando 80 cabrón cuando está más pago que perro cuando pasó el huracán con una paga no había algo en ningún lado pero tú estás más peor que la isla que santo domingo maricón si tú haces un disco con te cachi deberían de llamarle al disco peta